¿Qué es la finta de la sastrería? Ya con carro, y entonces ya pudimos hacer la casa, y yo no la pude estrenar, la estrenó una prima mía. Ay, verdad, abuelita, que nunca estrenaste tu casa. No, yo no la pude estrenar, ya había hasta aprendido a abordar las máquinas para... ¿Esa es la casa de Cali? No, esa fue la casa en Florida, en el lote que nos había regalado mi suegra, y yo no la pude estrenar tampoco. Entonces nos vinimos por acá, y fue cuando ya nació Marita, y ya seguimos acá, pero ya fue ya la Unión Nacional y ya cambió mucho todo la esta, pero nosotros todo lo perdimos. Entonces, ¿cuánto duraron casados tú y mi abuelo? Como 47 años. 47 años. Y nunca nos llegamos a separar, andábamos juntos siempre, ni él nunca, a pesar de que era muy político, y él andaba con los políticos y todo eso, puede ser que tenía otras y todo eso, y es que lo veían. Yo no le... yo decía, yo soy la esposa. Yo era la esposa, yo no me... ¿no? Una vez cuando el bautizo de mi hijo, que ese sí nació Carmen, y Tino nacieron en Florida. Mi tía María. Voy a hacer una fiesta bien buena, en la que primero voy a invitar a la que está poniéndole olas a él, para que vea que sí gasta, y que entonces se meta, porque ella queda fulgada, porque yo soy casada con... yo no sé. ¿Y la invitaste, abuela? Sí, yo le mandé tarjeta, porque como él, es que decía, que él era soltero. Y mentira, es que él se había casado conmigo, entonces dije, para que se pliegue es ella, es la que viene, porque yo soy la de la casa. Y entonces hiciste la fiesta y todo. Sí. ¿Y no fue? No, no fue, no fue. ¿Le dio miedo, abuela? Yo tampoco volví a arribar con ella, porque yo le dije, pues sin pelear ni nada, porque a mí no me gustaban esas peloteras, porque para quedar ahí mismo, para que se pone uno a pelear y todo para quedar en la misma, en la misma casa. Yo sí peleo. Yo peleo con todo el mundo. No, yo sí no. Sí, y entonces así seguimos hasta que nos organizamos bien, ya con una fábrica de gas neón acá en Cali y todo. ¿Fábrica de qué, abuela? Gas neón. ¿Gas neón? Sí, unos avisos que ponen como la favorita o la alianza, esos que dan... ¿Y eso era tu compañía con la de mi abuelo? No, pues, no, claro, que ahí mismo en la misma casa, como era tan grande, en la parte del garaje hasta el patio, se hizo la fábrica. Entonces teníamos el camión y teníamos la fábrica y ahí duramos hasta que él murió. Mamita, ¿y entonces en qué época fue que tú aprendiste a cocinar, a cocinar, a coser? Ah, pues porque... Porque mi abuela me hacía los vestidos, no solo a mí a todas. Yo aprendí a coser, que mi abuela era la que me enseñaba a coser y me aconsejaba mucho cuando él llegara y si llegaba tarde, que no lo fuera a conseguir mal, ni nada, porque no sabía que le iba a pasar en la calle y se le había estallado una llanta, se le había encontrado con un amigo. No pensar cosas malas, no esperar que... Mamita, entonces tú hubieras podido ser una diseñadora, eso es lo que querías hacer. Y así seguimos y ya hasta que... Hasta que la muerte los separó porque mi abuelito se murió de diabetes. Sí, él sufría de prisión alta y la diabetes, yo se la controlaba mucho. ¿Y mi abuelito hacía mucho ejercicio, abuela, o no le buscaba hacer ejercicio? No, él casi no, hacía el trabajo después con el camión, la Secretaría de Educación. Mamita, ¿y tú hacías ejercicio o en esa época no le gustaba? No, en esa época no había nada de gimnasios ni nada de eso. ¿Y entonces cómo se cuidaban ustedes la figura para estar tan bonitas? No, yo no sé, corcelete sí usé. ¿Sí? Sí, yo usaba corcelete. Pero yo cuando estuve, cuando me puse de novia con él, yo no me pintaba y tenía era crespo. No, se podía tener los crespo. Y no se podían poner pantalón, ¿no? No, yo era con vestido, yo nunca me ponía pantalón. ¿Y cómo montaban a caballo en vestido? Ni manga sisa. No, ni no podíamos... No, para montar a caballo o para ir a una finca sí se ponía unos pantalones. ¿Y manga sisa por qué no, abuela? Pues porque uno lo crearon tan... ¿Conservador? Sí, también, que uno no le explicaban como ahora que ya desde la escuela les enseñan hasta planificar. Mamita, ¿y entonces cuando iban al río con qué se bañaban? ¿Con qué bikini se bañaban? No, de faldita. ¿Faldita? Sí, no, vestidos de baño pero venían era con faldita y zapaditos. Pues claro que sisa, ¿no? Y espalda abierta, pero... Y yo aprendí a manejar lo de la sastrería. Yo mandaba a los obreros y se iban y contrataban en los ingenios pantalones o así. Y yo los manejaba. La sastrería era de mi abuelo. Sí. Pero esa era en Florida, o sea, no era en Cali. No, ya en Cali ya teníamos la fábrica de Garneón y el Camión. Ya con eso no se estenían. Mamita, ¿y entonces cuándo ya aceptaron a mi abuelo en la familia? Porque como no lo querían, ya tenía a mis otros tíos. No, a él después ya a veces se portó muy, muy bien. Nosotros no teníamos problemas. Yo crié a la mamá de Rita. Ella me la... Quedaron huérfanas a esas niñas. Una la cogió mi suegra, la más chiquita, yo la más grande. La otra se casó. Y entonces, claro que Rita y Blanca, eso estaba en mi poder. Bueno, esto es algo increíble porque mi abuela en total ha adoptado como a 20 niños. Mi hija. Yo tengo un montón de tíos, un montón de primas, porque todos los niños que adoptaron mi abuelita. No, es que mire que yo empecé pues como voluntaria, claro que Rita y Blanca no fueron por bienestar familiar. No, pues no existía bienestar familiar en esa época. Estaba el doctor Ángel María Borrero, que empezaron pues con la vaina de bienestar familiar. Y entonces me entregaban niños especiales y eran normales y especiales. En ese tiempo no había clasificación. Entonces yo los recibía y los cuidaba, los llevaba al médico y todo. ¿Y hasta qué edad podías tener los niños? ¿Tiempre? No, muchas veces los dejaban abandonados y cuando aparecían las familias se les entregaba. Y si no aparecía la familia los adoptaban. Sí, los adoptaban. O sea que tú los tenías en tu casa y los cuidabas hasta que les consiguieran una familia permanente. Sí, para siempre. Pero ¿y los otros que crecieron con nosotros? ¿Nunca se fueron? O sea, Alexandra, Rita Blanca. Sí, pero ellos lo que fue Iván, como fue hijo de Reynelda, la que yo crié. Ella se casó en una afición que ya tenía novio y yo la puse a estudiar primaria nomás. Yo también, yo no estudié sino primaria porque había en Florida no había sino dos colegios. Uno de varones y otro de niñas porque como en ese tiempo no existía comunidad. Mami, tía, en la primaria ya aprenden entonces a leer, a escribir y todo ello. Claro, sí. Y entonces lo que a uno le enseñan, lo que yo tanto odio, la matemática esa, la álgebra, que le enseñaron no álgebra para nada. Y mire que ellos, yo los tenía y los podía estudiar y todo eso. Y Reynelda pues se casó pero volvió pues a la casa, después ya tuvo sus hijos. Yo cría, lo que fue Iván fuimos otros los padrinos de la muchacha que yo crié. Esa no fue por bienestar ni nada, sino que fue para ahí y yo la crié. Entonces, tuvieron varios hijos y unos padrinos cuando volvían. Entonces, en total, ¿cuántos niños y niñas tú adoptaste? ¿De parte de bienestar o los que no estaban de bienestar? ¿En total? No, los que no estaban por medio de bienestar fueron aislados. Era Wilter, Iván, Rita y bueno, pero eso sí, ya la prensa, como decir, yo hasta tengo una foto del país. Me sacaron cuando ya yo empecé pues a cuidar niños, como madre de sus tititas, pero yo les daba de todo. Y la nota que te hicieron en el país fue de... Ya de bienestar. Ya de bienestar familiar. De... Que había recogido pues a Blanca y a la rica, porque ella murió, ella se enfermó. ¿Como voluntaria? Sí, voluntaria. Todo era voluntario. Entonces, ella se casó y tuvo esos hijos. Entonces, yo, Octavio y yo fuimos padrinos de Iván. Carmen y Tino de Blanca. Y Mari y Tino de Rita. Y Arnulfo y... Y Arnulfo eran otros padrinos. Entonces, después de ellos... Después de ellos ya viniste con los niños de bienestar familiar. Sí. ¿Y cuántos fueron en total? No los deben estar, sí, ni tengo ni cuenta, porque... ¿Me acuerdo de Argenis, de Erika, de Yadira? No, tengo como 36 tarjetas de niños. Otros los entregaba porque... 36. Unos duraban un año, dos años, otros cuatro meses, mientras que aparecían los papás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!